Bueno, yo sospecho, ¿no? Al ser marca blanca de Pedro Sánchez, pues, ¿quién sabe, no? Ya. De dónde puede venir el dinero, ¿no? Ya, podría ser dinero público, ¿eh? Bueno, cualquiera sabe. Lo que está claro es que han conseguido cargarse a Podemos. Porque tú imagínate, si no se unifican, si no acompañan a Yolanda Díaz, tendremos como candidata de Podemos, pues, por ejemplo, a un cartel tan, tan meritorio y que la gente se dará de tortas por votar, encabezado por Ione Belarra, por ejemplo, o por la ínclita ministra de Igualdad, ¿no? O sea, que es una jugada maestra la que le hacen a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz.